A mis seguidores en el programa Puntos de Vista, mi siguiente mensaje. Una vez me recupere plenamente de mis dolencias que me tienen hospitalizado y en las cuales estoy superando satisfactoriamente, lenta pero satisfactoriamente, estaré de nuevo con ustedes en la actualización de todos los programas con los personajes líderes de opinión de Pereira y Giseralta, tocando los temas de interés vital de la ciudad y el territorio. Por ahora vamos a hacer un recuento de los más importantes reportajes y entrevistas que hemos realizado y que tienen un gran impacto sobre el devenir de nuestro destino en la ciudad de Pereira y el departamento. Gracias por la comprensión y feliz sintonía. El sonoro escándalo de la avenida Los Colibríes, y habría que ponerle comillas a la palabra escándalo, porque de acuerdo con lo que acaba de suceder aquí en el Hotel Movis, con el exalcalde Carlos Alberto Maya López, dando explicaciones, dándole la cara a las acusaciones que se han formulado alrededor de posibles o presuntas irregularidades en el proceso de la construcción de la avenida Los Colibríes. Nos ha permitido esperarlo a él para que, con la audiencia de puntos de vista, hagamos un enfoque de lo que a nuestra manera de ver se le puede preguntar a la persona que asume la responsabilidad de una obra tan importante como la avenida Los Colibríes. Carlos Maya, muchas gracias por atender esta invitación de puntos de vista. Hola Luis, un saludo para usted, para todos sus televidentes y seguidores. Gracias por aceptar esta convocatoria que hemos realizado a la mañana de hoy para hacer estas explicaciones, y gracias por supuesto para esta entrevista. Dar la cara, ¿no? Yo lo he denominado así, Luis. Yo estaba disfrutando de mi periodo de vacaciones, pero una vez conocía las acusaciones del doctor Mauricio Salazar como alcalde de Pereira, del jueves pasado, decidí suspenderlas y presentarme aquí en esta rueda de prensa para dar las explicaciones a que exista lugar frente a un proyecto muy cuestionado que se encuentra en ejecución, en donde cada una de las aseveraciones que hemos transmitido, difundido la mañana de hoy, se encuentran con certeza documental en los documentos que reposan en la alcaldía de Pereira, y en especial a cargo de los funcionarios de mi equipo de trabajo. Luis David Duque, el estratega del equipo del cambio, que lo hizo usted alcalde de Pereira, escribió algo en el Twitter, lo que yo hoy en día llamo la red de X. Carlos Maya Pereira pregunta, ¿cómo defender la avenida Los Colibríes ante las denuncias del actual alcalde de Pereira frente a los sobrecostos y el retraso de la obra? Ante su silencio ensordedor, no puedo, si no preocuparme, dudar y no defenderlo como siempre lo he hecho. ¿Quién responde? Bueno, muy bien Luis, las acusaciones fueron el jueves pasado por el doctor Mauricio Salazar, como ya lo dije y lo expresé, yo me encontraba disfrutando mi periodo de vacaciones fuera del país, y yo decidí suspender mi periodo de vacaciones para atender estas acusaciones, estas conjeturas, estas infurias y estas calumnias. Luis David es mi amigo, me hizo una recomendación públicamente en una red social, y así como Luis David las hizo, las hizo Álvaro Ramírez también, entre otros tantos. ¿Lo de Luis David usted lo toma como un gesto de amistad o como fuego amigo? No, yo no lo tomo como fuego amigo, algunas personas lo han interpretado así, él inclusive antes de publicarme escribió a mi chat y publicó ese acontecimiento. La verdad es que con esta tergiversación que le han dado a la avenida Los Colibríes, aunque he ido no solamente en real mi nombre, sino también el de todo mi equipo de trabajo, y entre ellos el de Juan Pablo Gallo, que a propósito nada tiene que ver en este proceso. Una decisión de mi gobierno, de mi equipo de trabajo, una obra de mi gobierno, en la cual por supuesto tenemos las explicaciones a que exista lugar. Lo que yo sí noto es que pese a que las acusaciones fueron el jueves, y hoy apenas martes la gente se ha acelerado a decir que es que yo no estoy dando la cara. Ahora, a tan solo cuatro días de hacer las acusaciones, el doctor Mauricio Salazar, interrumpí mi proceso de vacaciones y aquí estoy dando las explicaciones a que exista lugar. Y de una vez, Luis, invito a los organismos de control para que me investiguen a mí y a todo mi equipo de trabajo que tomó decisiones en la ejecución de este proyecto, para que sea un organismo de control el que permita esclarecer todas y cada una de las decisiones que se han tomado en la ejecución del proyecto, que a propósito tiene una ejecución del 92% y no del 70% como aseveraron algunos recientemente. Vamos a hablar de eso, exalcalde Carlos Maya, bueno, hace tan poquitos días, estamos a 16 hoy y hace apenas 15 días que usted, dos semanas que entregó el despacho de la alcaldía de Pereira. Vamos a hablar muy a detalle, si usted lo prefiere, de las circunstancias que rodean el tema de la avenida Los Colibríes y de otros asuntos que tenemos pendientes. Quisiera hacer con usted un programa de 15, 18 minutos y si es del caso hacemos dos para que quede bien completa la información. Le agradezco mucho su atención después de esta pausa. Somos Energía de Pereira, es por la gente de nuestra región. Somos Energía de Pereira, tú nos inspiras a dar lo mejor, a dar lo mejor. Usted comenzó la rueda de prensa mencionando las dificultades de la construcción del megacable, y del aeropuerto internacional Maticaña. ¿Por qué? Porque todos los proyectos ambiciosos tienen dificultades. Prueba de ello que estas dificultades estuvo Juan Pablo Gallo en su gobierno y también en el mío. Prueba de ello es que los intersectores viales que construimos de acceso al aeropuerto que hoy están 100% terminados también tuvieron dificultades. Prueba de ello es que las obras de valorización que realizó Enrique Vázquez tuvieron mayor ejecución en dinero y mayor ejecución en tiempo, producto de algunos asuntos ajenos a la voluntad del mandatario de turno. Cuando usted decide construir una casa, hacer una obra al interior de su casa, también se toma mayores tiempos. En esta ocasión están explicadas en tres cosas fundamentalmente. La primera, las licencias o los permisos ambientales y arqueológicos que se demoraron para ser expedidos por las autoridades competentes para iniciar la ejecución de la obra. Mal haríamos nosotros en empezar la obra sin tener los permisos ambientales. Y estos permisos ambientales para el caso de la CARDER se demoraron siete meses en expedirse. La segunda de ellas, tuvimos diferentes dificultades en la adquisición de predios y en especial con la sociedad de activos especiales porque allí hay un manto de duda frente al manejo de los activos que tiene la sociedad de activos especiales. Y hubo cambio de gobierno y con ello dificultades comunicacionales institucionales entre los gobiernos locales y el gobierno nacional, en particular el mío, para sobreponernos a ello y avanzar en la entrega voluntaria, la autorización voluntaria para la ejecución de los predios. Deme un paréntesis, por favor, para hacerle una observación. Los permisos ambientales de la CARDER fueron aprobados y publicados en julio del año 2022, ¿cierto? Y la obra inició antes. O sea, una de las quejas del vecindario de la vereda El Tigre es precisamente esa, que la obra se inició sin los permisos ambientales correspondientes. No, Luis. La iniciación. Permítame, la obra no se inició a su cabalidad sin los permisos ambientales. No interferimos en alguna ocupación de cauce allí, porque no teníamos la autorización de la corporación autónoma. Pero allí hubo un ejercicio inicial de prefactibilidad de la época y de la etapa constructiva, pero no hubo intervención con excavaciones. Las intervenciones que se hicieron con excavaciones eran donde no necesitábamos licencia ambiental. Pero dado el trayecto de la obra, la dimensión y la longitud y las proporciones en materia geológica, ambiental, fauna y flora, fue necesario esperar hasta la autorización de la autoridad competente. Prueba de ello es que la obra nunca fue suspendida con la corporación autónoma en la ejecución de la misma, porque fuimos prudentes para esperar los permisos ambientales para avanzar en la ejecución de la obra con equipo amarillo y hacer las excavaciones de rigor. La SAE, o sea, la Sociedad de Activos Especiales, una serie de predios, doctor Carlos Maya, que estaban asegurados por el gobierno nacional a raíz de problemas de narcotráfico y cosas del estilo. Usted me dijo a mí en una entrevista que el programa que yo hacía en Enfoques 1A en mayo del año 2022, yo tengo un problema, es que tengo muy buena memoria para las fechas, que la SAE ya le había dado la autorización para tirar la carretera, tirar la vía de los colibríes. Sin embargo, posteriormente se dio el resultado de que no estaban, por ejemplo, los lotes de los marulos no estaban todavía aprobados por la SAE para que pudiera avanzar la obra. Después de esta pausa, sí es tan amable. Solicitar tu crédito con Familiar ahora es más simple y más fácil con nuestra nueva herramienta de crédito digital, con la cual podrás solicitar tus créditos de libre inversión desde cualquier lugar y a cualquier hora. Entra a www.confamiliar.com slash crédito, selecciona crédito digital y listo. Todo lo que necesitas es crédito con Familiar. Vigilado Super Subsidio. Esta es una obra que ameritaba la adquisición de más de 60 predios. Las empresas de ingeniería, los constructores, han dimensionado una obra de esta obra como si fuera una concesión vial de la dimensión y la magnitud. Prueba de ellos que en Pereira no se construye una obra de estas características hace más de 60 años. Las dificultades con la adquisición de predios son permanentes. En especial, en mayo del 2022 no había sido elegido el nuevo gobierno y ya nos habían entregado la autorización. Pero cuando cambia el gobierno en agosto del 2022, la SAE se permitió retrotraerse en esas autorizaciones y dar un compás de espera hasta tanto ellos no analizar nuevamente la ejecución de la obra, la garantía para poder ejecutar las obras a que existe lugar. Sea esta también la oportunidad de manifestar que no solamente tuvimos problemas en la adquisición de predios con la SAE, sino también con particulares, porque algunos particulares tenían unas dimensiones financieras extraordinarias en el valor de la tierra y el valor de la tierra no lo decide el alcalde de Pereira, sino una empresa de avalúos, en este caso se contrató la lonja de propiedad raíz de Risaralda, en donde estimó el valor comercial. Y es a través de ellos donde se hace un proceso de negociación. Ello dificultó el ejercicio, pero pese a ello, pasamos de diciembre 31 del 2022 del 30% de ejecución a diciembre 31 del 2023 en un 30% de ejecución de la obra. Dos dificultades, las licencias de las que ya nos referimos y la gestión predial o la compra de predios que también tuvo dificultades. Hay una tercera, Luis, las inclemencias del clima. Tuvimos un periodo de lluvias prolongado. El IDEA nos puede certificar cuántos días de lluvia tuvimos en el 2022 y en el 2023. Una de esas certificaciones establece que llovió el 66% del total de los días del año. Y cuando uno está construyendo, tiene que suspender la construcción. Si usted está haciendo excavaciones, tiene que suspender la construcción. Si usted está aplicando carpeta asfáltica, tiene que suspender la construcción. El vaciado de la base y la subbase también tiene que suspenderse. Y las inclemencias del clima, lamentablemente, implicaron otras demoras en la ejecución de la obra, ajena a la voluntad nuestra, pero también ajena a la voluntad del contratista en la obra. ¿No fue un error haberle entregado el contrato de gestión predial al mismo constructor? ¿Lo cambió más de tres veces el gestor de los predios? Yo creo que no, le voy a explicar por qué no, Luis. Porque así fue como construimos todas las obras en el gobierno de Juan Pablo Gallo y en el mío. Sí, pero en este caso hubo mucho problema con la gestión predial. Sí, pero tengo que decir aquí, en estas redes, en su entrevista, que, por ejemplo, en algunos casos amenazaban al equipo de gestión predial algunos propietarios, entre comillas, de los dueños de los predios, producto de ese asunto que en el pasado unos predios tienen una dudosa procedencia. Y no fue sencillo. También es importante esclarecer que la negociación del precio no fue sencilla. Los particulares se ponen de más fácil de acuerdo en la negociación de predios que con el Estado. La gente cree que cuando hay que venderla al Estado puede ponerle precios exorbitantes y como manejamos recursos públicos, esa negociación tiene que hacerse con mucho cuidado. Eso es entendible. Pero ahí hay una cosa que sí queda muy complicado de entender. ¿Por qué razón la gestión predial se hizo, en su mayor parte, después del catástrofe multipropósito? Y la pregunta es de si eso no encareció el valor de los predios. Porque, por supuesto, si a mí me cobraron un impuesto, el nuevo impuesto predial, cuando ya me van a negociar, como el caso, por ejemplo, de La Troja, que me van a negociar la indemnización, no es lo mismo antes que después. Pues bien, cada proceso se hizo de manera independiente. La actualización catastral. Sí, cada predio uno por uno, sí. No, la actualización catastral de todos los predios de Pereira, de manera independiente a la construcción de la obra. O sea, coincidieron, pero eso no fue una coincidencia preterintencional diseñada por mi gobierno, por Carlos Maya o por mi equipo de gobierno. Pero sí aumentó el valor de los predios. Claro que sí. Para nadie es un secreto. Le voy a poner un ejemplo, Luis. Cuando decidimos donar las 10.8 hectáreas para el hospital de cuarto nivel, el avalúo de las 10.8 hectáreas por metro dio un precio de 300 mil pesos en metro cuadrado. Hoy, el metro cuadrado está a 600 mil pesos. ¿Por qué? Porque el sector de cerritos es el de mayor perspectiva de valorización, mayor desarrollo, mayor dinámica en compra-venta de bienes inmuebles y ello implica mayor aumento de precios. Es un asunto porque por condiciones de mercado no lo puede controlar el gobierno de Tornio. Hay un asunto relacionado con la socialización del proyecto. Yo sí quisiera que usted pudiera explicarle la opinión pública o reconocer, si es del caso, que no hubo una buena socialización del proyecto. Yo estuve en varias de esas reuniones en el Colegio Pino Verde y hubo cierto manejo despectivo, inclusive a veces desobligante, con varios de los vecinos. Y tengo ejemplos, pero respóndame esta inquietud porque me parece clave porque uno no puede realizar una obra pública sin tener en consideración las necesidades y sobre todo las expectativas de las comunidades. Por favor, después de esta pausa. De la mano de nuestros productores. Cucharejitos, la gobernación está transformando la vida de 680 productores de Risaralda, brindándoles asistencia técnica en áreas como agricultura, piscicultura, porcicultura, ganadería, avicultura y apicultura. Juntos avanzamos hacia un futuro próspero y sostenible. Eso sí es bello. Departamento de Risaralda. Atención abogado, contador y empresario. No te pierdas el segundo Congreso de Derecho Empresarial este 26 de septiembre en Expo Futuro. Expertos en temas comerciales, tributarios y derechos de los negocios estarán presentes. Una oportunidad única para asesorar mejor a tus clientes y empresas. Inscríbete ya en www.camarapereira.com Invita Cámara de Comercio de Pereira. Yo se lo aprendí a Antanas Moco, se lo he dicho a usted. No me digan nada en público, no me digan nada en privado que no me puedas decir nada en público. Quiero reconocerle que de manera privada muchos de esos propietarios me buscaron para garantizar un incremento en la negociación de su predio. Yo no atendí ningún tipo de convocatoria en esa materia. En las socializaciones se hicieron varias, de hecho yo tuve la oportunidad de asistir a una en donde yo encontré un ambiente hostil. Creo que usted estaba también en esa reunión. Y en una de los vecinos me hacía acusaciones como que yo había cambiado el trazado de la obra, que yo me había inventado la avenida, que yo por criterios político-electorales había decidido pasar la obra a la derecha o a la izquierda y esas cosas son infames, no son justas. El trazado de una obra lo dice la física, la distancia más cercana entre dos puntos es una línea recta y así deberían ser nuestras vías. Pero uno no puede construir una avenida en vía recta por las condiciones topográficas y por las condiciones ambientales del territorio. Usted lo dice porque hay una obra que también está en el plan de desarrollo que es la Sur Sur, o sea, no la avenida Los Colibríes sino mucho más allá que según tengo entendido tiene reserva de predios ya para su realización. Bueno, muy bien. Esta obra, para ir desarticulando cualquier imprecisión y yo ya lo he dicho en su programa, la vía no la tracé yo. Estaba trazada en el plan de ordenamiento territorial. Cuando se hace la topografía de la vía, son esos expertos y especialistas que recomiendan cuál es el trazado de la obra. Luis, qué vergonzoso decir esto. Cientos de particulares se acercaron a mí, a mi equipo de gobierno para que le cambiáramos el trazado a la vía y nosotros no accedimos en ello. El criterio del trazado de la vía no es el que uno quiera, es el que las condiciones ambientales y topográficas lo permitan para hacer un trazado eficiente. Pese a que Cerritos tiene una condición topográficamente acertada para hacer una obra de estas características ambientalmente muy compleja por las corrientes de agua y por los pasos biológicos ecosistémicos asentados en ese territorio. La verdad, Luis, es que estos proyectos son muy complejos. Uno no, para ejecutar una obra, uno no puede tener contento a todo el mundo. Pero la obra la necesita la ciudad, la necesita la principal zona de expansión de Pereira, como es Cerritos, en donde hay hotelería, turismo, empresas, industrias, zona habitacional, restaurantes y el desarrollo de Pereira. Porque Pereira no puede seguir creciendo hacia Villa de Antana ni hacia Tribunas Córcega. El P.O.T. lo establece que la zona de expansión de Pereira es Cerritos y por ello una obra de esta envergadura en ese sector. Vamos a finalizar el programa y los invitamos para mañana a nuestra segunda versión de la forma como el exalcalde Carlos Maya le da la cara a los colibríes, que es como hemos llamado la transmisión en vivo que hicimos directamente con motivo de la rueda de prensa que se realizó aquí en el Hotel Movis. Hasta entonces y muchas gracias.